Este lunes asaltaron nuevamente la caja de ahorros, en esta ocasión la sucursal de El Ingenio. Cuatro delincuentes ingresaron armados a la caja de ahorros en el corregimiento de Betania, donde amedentraron a los miembros de la seguridad y se llevaron dos bolsas con dinero de las cajas. Afuera los esperaba una quinta persona, quien conducía el auto en el que se dieron a la fuga. Estos no son los temas por los que nosotros queremos estar ante los medios hablando, pero eso es lo que toca hacer. Estoy muy orgulloso del trabajo que hizo nuestro personal en la sucursal, porque siguieron los protocolos en todo momento, se activó el botón de pánico inmediatamente y la Policía Nacional nos dio una respuesta sumamente rápida. Lamentablemente se trató de un equipo organizado que en cuestión de segundos hizo esto, la bóveda del banco se mantuvo íntegra. Este se trata del segundo robo a una sucursal de este banco en menos de dos semanas. La gerencia de caja de ahorros confirmó que desde este martes 11 de octubre todas sus sucursales contarán con presencia policial. Por su parte, la Policía Nacional se mantiene en investigaciones. Para el exdirector de la Policía Técnica Judicial, Jaime Abad, hay que estudiar los perfiles de los trabajadores de bancos, sobre todo los involucrados con la seguridad. Y no solamente la seguridad física de un humilde compañero ahí con una escopeta, sino de la seguridad informática, de la seguridad cibernética, porque estos tres asaltos que hemos visto se nota, sin haber leído el expediente, que hay ratón de caza, que posiblemente se dio la participación o la fuga de información desde adentro. Este hecho se suma a otros tres robos a entidades bancarias desde el pasado 15 de agosto. Ciara Morris, Eco News.